hola a todos bienvenidos a nuestro canal como quedar embarazada antes de seguir con el vídeo te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones 8 posiciones para dar a luz cuál es la mejor posición para el parto la realidad es que no existe ninguna ideal para todas las mujeres y en todo momento lo normal es ir adoptando varias posiciones hasta que finalmente el bebé nace en una de ellas pero lo que sí está demostrado es que la peor de todas es la habitual en los hospitales tumbada boca arriba mientras que otras como las verticales favorecen el proceso del parto en posición tumbada se cierran algunos de los diámetros pélvicos hasta en un 30 por ciento además el bebé ha de ser empujado hacia arriba teniendo que vencer no sólo la resistencia de un canal del parto estrechado sino también la gravedad en posiciones verticales las mujeres tienen un eje vertical al suelo eso hace que en general las contracciones sean más fuertes y eficaces porque el apoyo de la cabeza del bebé sobre el cuello del útero aumenta la producción de oxitocina endógena otro efecto de la verticalidad y de la mayor libertad de movimientos es el aumento de los diámetros pélvicos que unido a la fuerza de la gravedad facilita el descenso del bebé y reduce la tasa de episiotomías y partos instrumentales los estudios indican además que en estas circunstancias las mujeres perciben un menor dolor en el expulsivo y que la satisfacción con la vivencia del parto aumenta los patrones de la frecuencia cardíaca de los bebés en las posturas verticales suelen ser menos patológicos porque la verticalidad ayuda a que el útero y por tanto el bebé reciban un adecuado aporte de sangre oxigenada posiciones para dar a luz posiciones verticales dentro de este grupo podemos encontrar tres posiciones distintas uno de pie la mujer ayudada por alguien o apoyada en alguna superficie tiene a su bebé de forma vertical son posiciones que ayudan a bajar de forma rápida al bebé la matrona se coloca delante de la mujer y a sus pies para recibir al bebé ventajas aumenta los diámetros de la pelvis la gravedad favorece el descenso del bebé contracciones más intensas menor tasa de episiotomías menos partos instrumentales las mujeres refieren menos dolor menor incidencia de alteraciones en la frecuencia cardíaca del bebé mayor libertad de movimientos inconvenientes sobre estimación del sangrado mayor incidencia de desgarros perineales leves en cuanto a los desgarros y el sangrado cabe destacar que es cierto que algunas posiciones verticales pueden favorecer los desgarros pero por lo general suelen ser más leves superficiales y rápidos de cicatrizar que una episiotomía cuya incidencia aumenta con las posiciones en las que la mujer está tumbada en cuanto al sangrado si el parto se desarrolla en posiciones verticales es más fácil recoger y por tanto cuantificar la cantidad de sangre perdida 2 de cuclillas mientras otra persona la sujeta por las axilas la mujer flexiona sus rodillas hasta colocarse cerca del suelo así los diámetros pélvicos se abren y las contracciones adquieren mucha fuerza es más frecuente que la posición de pie porque con las contracciones muchas mujeres tienen el instinto de flexionar sus rodillas para hacer fuerza la matrona se sitúa a sus pies para recibir al bebé ventajas mayor libertad de movimientos aumenta los diámetros de la pelvis la gravedad favorece el descenso del bebé las contracciones son de mayor intensidad menos partos instrumentales menor necesidad de episiotomía las mujeres refieren menos dolor menor incidencia de alteraciones de la frecuencia cardíaca del bebé inconvenientes mayor incidencia de desgarros especialmente en primerizas y sobreestimación del sangrado 3 silla de partos existen desde la antigüedad y en diferentes culturas por lo que hay muchos modelos son sillas similares a los inodoros con una apertura por delante en la antigüedad las había de madera o porcelana y algunas de ellas pasaban de generación en generación de mujeres de la misma familia en estas sillas las mujeres se sientan como en un inodoro y sujetas por alguien o agarradas a la silla pueden ejercer una fuerte presión con cada contracción varios estudios han demostrado que no es conveniente que las mujeres permanezcan en este tipo de sillas más de 20 o 30 minutos ya que puede provocar edemas vulvares y tasas de desgarros más elevadas sobre todo en mujeres que viven su primer parto son adecuadas para ayudar al descenso del bebé o para finalizar el parto cuando la mujer se encuentra cansada de adoptar otras posiciones que precisan de una mayor fuerza muscular en las piernas ventajas aumenta los diámetros de la pelvis la gravedad favorece el descenso del bebé las contracciones son de mayor intensidad menos partos instrumentales menor necesidad de episiotomía las mujeres refieren menos dolor menor incidencia de alteraciones de la frecuencia cardíaca del bebé mayor libertad de movimientos inconvenientes edemas vulvares si se usa de forma prolongada mayor incidencia de desgarros especialmente en primerizas posiciones con cuatro apoyos el eje de las piernas es vertical pero la mujer se encuentra inclinada hacia adelante de manera que la entrada a la vagina estaría directamente en paralelo al suelo es un poco difícil de imaginar especialmente si no hemos visto una pelvis y un útero por dentro esta posición tiene varias ventajas importantes y si nos fijamos es lo opuesto a la posición de litotomía en cuanto a mecánica obstétrica es una posición que favorece el encajamiento de la presentación del bebé y ayuda a que posiciones anómalas de su cabeza en la pelvis mejoren o incluso se corrijan también disminuye la intensidad de las contracciones por lo que puede ser útil para reducir la sensación de presión cuando aún no se ha dilatado completamente o en partos muy rápidos por el eje de la vagina y el periné es una de las posiciones que tiene una menor tasa de desgarros culturalmente es una posición poco aceptada por parecer demasiado animal sin embargo puede ser una posición bastante apropiada para el parto de bebés grandes o que precisen de algún tipo de manipulación para salir de hecho existe una maniobra llamada maniobra gaskin en honor a una matrona norteamericana inamai gaskin que ayuda a solucionar problemas de encajamiento de los hombros del bebé y que se realiza en esta posición una vez nacido el bebé debe pasarse a la madre entre las piernas para evitar que se líe con el cordón umbilical 1 manos pies la mujer se inclina hacia adelante apoyando sus brazos y parte de su cuerpo en alguna superficie mientras sus pies están en el suelo la matrona se sitúa detrás en esta y en otras posiciones puede ser de utilidad el uso de un espejo pequeño para visualizar el descenso y la deflexión de la cabeza del bebé ventajas favorece la colocación del bebé en presentaciones anómalas ayuda al descenso de la presión menos traumas de lesiones perineales alivio del dolor lumbar inconveniente rechazo cultural 2 manos rodillas la mujer se coloca de rodillas sobre cojines o en la cama y se inclina hacia adelante apoyándose en unos almohadones o en un sillón así se abren bastante los diámetros pélvicos ya que al no separar en exceso las rodillas los huesos de las caderas permanecen relativamente abiertos esta posición ayuda al descenso y a la deflexión de la cabeza del bebé la matrona se sitúa detrás de la mujer de parto y puede masajear su espalda y ayudar a salir al bebé si es necesario ventajas favorece la colocación del bebé en presentaciones anómalas ayuda al descenso de la presión menos traumas de lesiones perineales alivio del dolor lumbar indicada para ayudar en la salida de los hombros maniobra de gaskin cuando quedan retenidos inconveniente rechazo cultural tumbada de costado la posición en decúbito lateral es adecuada para mujeres que se encuentran cansadas o por alguna otra razón como puede ser analgesia epidural con bloqueo motor cansancio etcétera de tal forma que no pueden ponerse en otras posiciones hay embarazadas que buscan de forma instintiva esta posición que ayuda al encajamiento y descenso de la presión y a mejorar o incluso corregir malas posiciones de la cabeza fetal en el descenso por el canal del parto esta posición es la que ha evidenciado tener una menor tasa de desgarros del periné por otra parte las contracciones son de mayor intensidad pero menos frecuentes por lo que puede ser útil para mujeres que están muy agotadas o con partos muy intensos o rápidos la mujer se coloca tumbada de lado y su acompañante o ella misma sujetan su pierna doblada en alto la matrona que la acompaña puede estar colocada delante o detrás de la mujer para ayudarla ventajas más perinés intactos buena oxigenación del bebé permite cierta libertad de movimientos contracciones más intensas y menos frecuentes inconveniente a veces puede ser incómoda para algunas mujeres semi sentada o semi tumbada esta es una posición cómoda cuando la mujer no puede moverse en la cama elevando el colchón o apoyada en cojines o almohadones se encuentra parcialmente tumbada y puede agarrar o flexionar sus piernas hay un aumento relativo de los diámetros pélvicos aunque el sacro permanece bloqueado es especialmente útil para descansar entre contracciones ventajas cierta apertura de diámetros pélvicos adecuada para el uso de epidural inconveniente uso parcial de la gravedad tumbada mirando hacia arriba o lipotomía ventajas comodidad del profesional facilita la monitorización fetal adecuado para partos instrumentales y para realizar suturas complejas inconvenientes se asocia a más episiotomías y partos instrumentales hay menos libertad de movimientos se cierran los diámetros de la pelvis la posición ideal para el parto no existe sólo busca la que te haga sentir mejor entre la gran variedad de posiciones que puede adoptar una mujer la opción más adecuada depende de las siguientes variables la fatiga de la mujer la zona en la que siente más dolor el tamaño del bebé el uso o no de analgesia epidural la frecuencia e intensidad de las contracciones la posición en la que el bebé está colocado en el canal del parto la persona que acompaña a la mujer en el parto etcétera aunque no exista una posición ideal para el parto puedes encontrar la que se adapte mejor a ti